Lo que me pidió Débora, yo ya lo terminé. ¿No querés que te ayude a vos? Eh, no. Ese quién es, que no lo conozco. Ni idea, no sé, no sé. Ay, Luciana, yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Sí, pero te prestás al juego. Y no es así como se consiguen las cosas, ¿sabés? Porque el día de mañana vos también vas a quedar embarazada y no te va a gustar que te hagan esto. Pero yo no sé si... Vos, en este momento, tenés la posibilidad de tener una actitud buena o tener una actitud mala. Si arrancás así, dentro de 20, 25 años vas a terminar como Débora. ¿No es eso lo que querés? Pensá muy bien qué actitud vas a tomar. Pensá qué clase de mina querés ser.